El relleno sanitario de la ciudad de Macas prácticamente se encuentra colapsado, convertido en un verdadero botadero de basura que se está acumulando paulatinamente en la calle de acceso. Es una situación emergente porque no existen máquinas retroexcavadoras que entierren las toneladas de desechos que llegan diariamente. Mientras se observan imágenes para Ripley a recicladores exponiendo sus vidas, rodeados de gallinazos, procurando encontrar algo rescatable, El presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Consejo Municipal, licenciado Braulio Jaramillo, expresa haber procedido a denunciar ante la Regional del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, esta situación, entidad que el 12 de febrero dio un plazo de cinco días para que el municipio de Morona aplique las medidas correspondientes, plazo que ya se cumplió el 17 de febrero. Nos sentimos muy preocupados, considerando que nosotros hemos estado permanentemente haciendo el seguimiento para que haya un buen manejo del relleno sanitario del Cantón Morona. Es por eso que ya durante estos tiempos se ha venido ya también por parte del Ministerio del Ambiente solicitando de que el municipio del Cantón Morona cumpla con ese plan de acción. Y ese plan de acción es precisamente para que se haya un manejo adecuado por parte de los desechos sólidos, desechos inorgánicos, como también de los desechos de los hospitales, llamemos así de productos que son prácticamente malos para la salud. Es por ello que no me ha quedado más que presentar la denuncia en el Ministerio del Ambiente, la zonal en Cuenca, y es por eso que he recibido ya la contestación, en la cual ellos dan fe a lo que uno se ha manifestado, y es por eso que lamentablemente el municipio del Cantón Morona no cumple con lo que tiene que ver con la parte ambiental dentro de la ciudad de Macas en el Cantón Morona. ¿Por qué lo digo que no cumple? Porque precisamente a mis espaldas está prácticamente llegando ya tapada toda la vía, ya mismo llegamos aquí a la garita de los guardias, y yo le diría casi hay un exagerado, exagerado, mínimo unos 100 metros, 150 metros, hacia donde debería estar la basura. Entonces no nos queda más, no nos queda más ya que tomar acciones legales en contra del municipio del Cantón Morona. Por lo tanto es mi responsabilidad como presidente de la Comisión de Servicios Públicos en el sentido de que hay que precautelar. Yo les he dicho aquí a los compañeros, me da, compañeros obreros, compañeros trabajadores, hace poco acabó de salir un carro de la institución diciendo, vea licenciado ya no tenemos dónde más seguir botando la basura. Acá vienen los desechos de todo el Cantón Morona, de cada una de las parroquias de la ciudad de Macas, de los barrios. Asimismo vienen los desechos de los hospitales, como también los desechos que las personas particulares hacen sus construcciones y vienen a votar aquí en el relleno sanitario. Hoy por hoy, señor alcalde, el relleno sanitario del Cantón Morona está prácticamente en una emergencia, en una emergencia. Por lo tanto, la excusa que se tiene es de que no tenemos maquinaria, que no hemos lanzado el proceso. Hoy nosotros tenemos que resolver ese grave problema que tiene el Cantón Morona en el tema de salubridad. Por eso, hace unas dos semanas atrás, con el señor Mauricio Ausay, quien estuvo como presidente del Comité General de Barrios encargado, con él ya habíamos hecho el seguimiento. Ahí ya se desalojó un poco, pero en la tarde que salimos, nosotros ya se había sacado la maquinaria. Y no es por falta de presupuesto, no es por falta de dinero. Dinero existe en el Cantón Morona. Lo que no hay es una planificación dentro de la dirección ambiental. Ya se debería haber tomado todas esas correcciones dentro de la dirección de obras públicas. Hace pocas semanas atrás, se tenía maquinaria haciendo afirmados de determinadas calles del Cantón Morona, pero no así había maquinaria para darle el mantenimiento al relleno sanitario. Por ese motivo es de que el Ministerio del Ambiente ha sabido dar la razón a la ciudadanía. ¿Por qué le digo a la ciudadanía? Porque quien les habla, Braulio Jaramillo, el concejal que representa a los ciudadanos, está haciendo este justo reclamo. No es posible. No nos queda más hacer una colecta, como lo hicieron en el tema de seguir el ejemplo de Sucúa. Hicieron una colecta para precisamente arreglar determinados carros patrulleros para que puedan trabajar en el tema de seguridad. Aquí nos va a tocar también hacer una colecta para tener una excavadora, para tener una volqueta, para que nos ayude con la tierra, para poder ir tapando todos esos desperdicios. Por ese motivo, yo sí llamo al señor alcalde, porque él es prácticamente la persona quien tiene que dar la disposición. Lamentablemente, nosotros, en calidad de concejales, no nos asiste el COTAD para dar disposiciones a que determinada maquinaria venga acá, pero sí nos da la potestad para fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Por ello, también he hablado yo con la trabajadora social del municipio del Cantón Morona, para que ella también se personalice. No es posible que nuestros trabajadores, nuestros empleados, estén trabajando en este tipo de condiciones. Las personas que viven aquí junto al relleno sanitario, de igual manera, hoy por hoy no se apercibe, digamos, mucho ese mal olor, pero ya va a haber cuando se empiece a remover esto, cuando haga más sol. Por ese motivo es de que esta administración ha contratado ya un estudio para la reubicación a futuro del nuevo relleno sanitario. Prácticamente la celda que tenemos ahí demorará unos tres, cuatro meses más y prácticamente nos quedamos ya sin ninguna celda. Por eso es la responsabilidad que nos queda a nosotros como administración, hacerle conocer a la nueva administración las condiciones en las que está. Hoy por hoy, yo diría, ya no podemos hablar de un relleno sanitario. Estamos hablando de un botadero de basura y no es posible, no es posible. Por eso yo sí agradezco a quienes hacen prensa, una prensa investigativa, una prensa desde el lugar de los hechos y lo que el concejal Braulio Jaramillo ha sabido aseverar a través de las redes sociales ha sido su única arma para que la ciudadanía sepa a ciencia cierta lo que está pasando dentro del Cantón Morona. Miguel Alfonso Parra. Exprésate. Morona Santiago.